...y todo preparado en el campo número uno para que ruede el balón, para que vuelva al fútbol, que es en este caso en un partido de entrenamiento, a la escuela de fútbol de Mareo. A ver, parece que va a ser un 4-2-3-1 por la colocación de los jugadores, eh. Tiene Berto el balón, comienza el encuentro, comienza lo para los rojos y blancos, Cristian Salvador para Pablo García. Bueno. De momento, sin prisa, entre los centrales, entre Babil y Pelayo. Y ahí tiene el balón de nuevo Cristian Salvador, Salvador que avanza metros, busca en banda derecha Bogdan. Bogdan tiene el apoyo de Berto, prefiere hacer el cambio de juego hacia Babin. Y empieza de nuevo el conjunto rojiblanco desde atrás. Carmona con la pelota. Sin ninguna prisa los rojiblancos. Buscando Babin, el diagonal hacia Bogdan, el control de Bogdan, mete el cuerpo. Se intenta ir de César, se va, balón que lo quería tocar para Berto. Finalmente despeja a Borja López. Yuka que intentaba sacar muy bien el balón. Salieron fuertes, eh. Exactamente. Qué bien Pedro buscando largo a David Arguelles. Corta a Bogdan, aunque recupera a César el balón dentro del área. César que agacha la cabeza. Con vacía siempre en los partidos del final. La quiere poner. Despeja a Nacho, aunque el balón va a llegar la Guille. Guille controla. No se complique, se la da a José Grajera. José Grajera que busca el disparo lejano. Qué golazo de José Grajera en el minuto 12. Chapo, eso ya no tiene nombre, no sé qué decir. Golazo de José Grajera. Primer disparo a portería. Controla, levanta la cabeza. Y la coloca lejos del alcance de Diego Mariño. Qué bien le pegó. Muy buena pegada de José Grajera. Impresionante. Como José Grajera, levanta la cabeza y cómo le pega de bien. Es que además, qué distancia es. Y la apuela. Sí. Ahí tenemos Guille para José. Es que además el balón, ves cómo se va dejando del portero, ¿no? Claro. La llega a tocar, no, la llega a tocar. La llega a tocar. Fíjate ahora, lo verás. Pero zapatazo de Grajera. Pero sí. No, era muy complicado. La llega a tocar Mariño, la llega a tocar, pero no lo suena. Se colocan los jugadores. Bogdán y Trabanco fuera del área. El balón colgado al corazón. Intento de despeje. El balón colgado. Y empata Carmona al partido. Mira, sí. Intento de despeje. Muy bien el balón colocado por Nacho Méndez. El primer palo en el barullo un poco de jugadores. Al final llegó... Me parece muy bien, Paulín, que hayan empatado. Me parece muy bien, ¿no? Pero quiero decirte yo que esos balones, por ejemplo, un defensa, ahí hay que ser más contundentes. Ahí hay que despejar. No puede llegar el balón ahí. Incluso tirarlo otra vez a correr. Ya está. El saque de Nacho Méndez. El balón que se queda colgado dentro del área. Muerto. Podemos decir, ahí lo vemos la segunda repetición. Nadie es capaz de despejarle. Toca a Carmona. Y remata a Botajarro. Estaba solo. Y aquí tenemos de nuevo otra repetición. Carmona está solo. Carmona viene solo. Viene solo. Se quedó solo y Carmona mató. Claro, claro, claro. Estos son los momentos que tiene que ver el entrenador. Pedro marcó un golazo de esa misma posición en el Molinón. El Molinón. Sí, sí. Que era el 1-0, si no recuerdo mal. Ahora, el equipo no lo recuerdo precisamente. Pero sé que... Además fue al final. Fue... Uno de los últimos partidos. Sí, de los últimos partidos. Antes de que la pandemia obligase a tener que vivir como estamos ahora en estos momentos. Ahí tenemos al míster dando órdenes. Disparo de Pedro, o sea, por encima del arguero. Y ahí estaba el mensaje de David Gallego. A ver qué es lo que pasa después. Hay que estar atentos a la segunda jugada. A la segunda jugada, claro. Me parece muy bien. Y nos mandan un mensaje desde aquí de agradecer a Nacho el gol de Pedro. De falta había sido contra el Fuenlabrada. Muchas gracias, Nacho, por tu mensaje. Para aclarar que aquel golazo que marcó Pedro en el Molinón, de falta desde esa misma posición donde lanzó hoy. Álvaro, Cristian Salvador, Pelayo y Babín dentro del área buscando el remate. Ni un jugador de verde fuera del área. Solo César, que está a la altura de Nacho. Balón, que va a colgar. Pablo García, qué bien. Lo tocan corto para Carmona. Centro de Carmona buscando el remate de Pelayo. Qué buena jugada que han hecho los rojiblancos. Y el balón se va con el remate de Pelayo Suárez por línea de fondo. Va a sacar Cristian Joel. Se detiene el juego. Aunque hay penalti al final, parece que tenemos mano. Ahí tenemos la repetición. La cuelga Carmona. Ahí a lo mejor el remate. Puede ser el remate de Pelayo, ¿no? No lo sé. Ahí va Álvaro Vázquez. Álvaro Vázquez contra Cristian Joel. Se puede poner por delante de los rojiblancos. Y va Álvaro. Y adentro. Se pone por delante el conjunto que viste de rojiblanco. Primero fue Carmona el que remató un córner en la primera parte. Ahora es Álvaro Vázquez de penalti. El que pone por delante a los rojiblancos. Había empezado mejor. Ahí tenemos la repetición. Cómo cogió carrerilla. Se frena. Y lo pone bien colgadito al palo. Engañando a Cristian Joel. Al lado contrario. Donde se lanzó el portero. Había empezado mucho mejor el conjunto de verde del partido. Y parece que... En el centro. ¡Ahí está la mano! ¿La primera o la segunda? Aquí. En la mano de Uros está el penalti. Muchas gracias a los compañeros de realización por darnos la mano en el penalti que transformó a Álvaro Vázquez. Ahí tenemos la repetición. Y el balón adentro a Álvaro Vázquez que no dudó en el lanzamiento de penalti. Volvemos al partido. Haciendo pretemporada con el primer equipo. Tienen mucho que dar todavía. ¡Qué bien, Manu! Buscando a Pedro. El balón para Pedro. Y acaba. Finaliza. ¡Qué jugador! Entre Pedro y Manu que finaliza con el empate a dos entre rojiblancos y verdes. Ahí se da la mano. Pedro con José y con Manu. Muy bien, Manu. ¿Cómo vio la entrada de Pedro? Y finalización perfecta. Ahí tenemos a Pedro. ¿Cómo avanza metros? Mira, mira. Y el toque. ¿Cómo lo ve? Entre los dos centrales. Y Pedro finaliza poniendo el balón lejos del alcance de Cristian Joel. Muy buen gol. Muy buenos goles que estamos viendo hoy. Muy buenos, preciosos, sí. Por parte. Preparado para poner el balón en juego. La pone Manu. Muy bien. Buscando el remate. Borja López, que no lo hemos muerto. Remate de Grajera. No, no. Quiere espejar de chilena Pelayo Suárez ante la aparición de Grajera cuando finaliza el encuentro. Ahora veremos Si ya... Si al final no es así, finaliza, finaliza. No hay... Ahí tenemos la última jugada. Sí. José Grajera, que quiere remate. Es igual que la del gol de Carmona, si te das cuenta. Sí, 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 sí. Solo, sí. Pues llegamos al final del encuentro. Y con empata 2, ¿cómo has visto, José Antonio Redondo, este primer test de entrenamiento? Pues francamente bien. Me ha gustado mucho la intensidad de ambos equipos. Sí, me ha gustado la intensidad del equipo, la intensidad de los dos equipos. Lógicamente se conocen, es muy difícil, ¿eh? Contrarrestar el juego de uno o del otro, porque claro, se conocen, están entrenando juntos. Pero yo...